Quiero contarle también una anécdota, ahora que Jorge Luis del Campuzano habla de los carnavales de Barranquilla. En un carnaval de Barranquilla, Gustavo Pintero estaba pegado en todo Colombia. Y este hombre vio esa lluvia de artistas venezolanos, Pastor, Nelson, Nelson y sus estrellas, los melódicos y labillos. Y él tenía que ganarse el show, y tenía que ganarse el Congo de Oro para Colombia y para Medellín. ¿Y sabe qué cantó? Mi viejo. Y puso a llorar todo el estadio donde se estaba efectuando el festival de orquestas en el carnaval de Barranquilla. Cuando todo el mundo esperaba un tema como Farolito, como el Aguardientos, lo que usted quiera de Gustavo Pintero. Gustavo Pintero puso a llorar a los costeños con el tema Mi viejo, ¿o no Gustavo? Sí, eso estuvo muy bonito. ¿Y estábamos ahí también con los melódicos? De José José, porque fueron dos congos de Oro. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina eligró, presagiando el final. Qué triste luz espera sentirnos. Los mares de la playa se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo eso le va, no sé si pueda dejarte después, no sé qué de mi vida será. Sin el lucero azul de tu ser, pero me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Qué triste, todos dicen que estoy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Qué triste, todos dicen que estoy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Gustavo Quintero. La paz. Gracias.